Bendiga a todos, que hemos venido todos a la casa del Señor. Amén. Bonito domingo de aquí en la carpintería de California. Voy a pedir a todos a si cierran sus ojos por un momento, y vamos a estar haciendo una pequeña oración para dar inicio a esta clase de escuela dominical, la lección 5, que estábamos estudiando, y antes de comenzar a entrar a esta lección, pediría a todos a si cierran sus ojos y vamos a poner esta clase a este nuestro Dios. Amén. Dios Padre Todopoderoso, Señor Jesús, damos gracias, oh Dios, por estar aquí en este lugar. Pedíamos, oh Señor, que tú seas hoy, Señor, con nosotros en esta clase que estaría impartiendo, Señor. Dame, oh Dios, sabiduría, dame entendimiento, Dios Padre, poder compartirla, Dios, dame fuerza también, oh Señor, la fortaleza, oh Dios Padre, para poder enseñar a mis hermanos y a los que nos escuchen, oh Dios Padre. Te pido que nos aprendamos, Señor, por medio de esta lección de hoy, y también después de esta lección que vaya a pasar en el servicio regular, también sea con nosotros, oh Dios Padre, derrama de tu bendición, derrama de tu presencia, adelanta los pasos de aquellos que quieran venir, cuida a aquellos que se quedan en casa, cuida a aquellos que andan fuera, Señor, al campamento, Señor. Sea con los mismos, Padre, y con cada uno de mis hermanos, que nos puede dar para allá a apoyar a este evento de Dios Padre. Te pido, Señor, que derramen tu bendición, Señor, en este lugar que se hace con cada uno de nosotros, y que se hace todo lo que se hace impartir en este lugar. Te lo pedimos en tu nombre poderoso, Señor, Jesús, amén, 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 gracias a Dios. Puede tomar su asiento, ya tiene un cuaderno del estudiante, puede acompañarme a la lección número 5, hoy es lo que estaremos estudiando, esta lección, encomendando a los líderes del ministerio del Evangelio. Es el título de esta lección, vamos a aprender varios puntos importantes en esta lección, que está más que nada en el libro de Hechos 20, del 17 hasta el 35, estaremos estudiando estos versículos y aprendiéndola. Lo que Dios quiere decirnos a nosotros en esta clase. Y voy a solamente leer el resumen de la lección en mi libro del Maestro, y solamente escuchen con atención. La lección de hoy trata sobre la conclusión del tercer viaje misionero de Pablo, y sus palabras de despedida a los ancianos de la iglesia en Efes. Pablo había pasado por Efes al principio de su viaje, y ahora concluye el mismo llamando a los ancianos para volver a hablarles. En el relato queda claro que él creía que esta podía ser la última vez que estaría con ellos, lo cual realza el significado de sus palabras. Al hablarles, él reflexiona sobre su propia vida y el ministerio llevado a cabo entre ellos, utilizando esto como base para instruirles sobre cómo deben manejar su vida y ministerios como ministros del Evangelio. Amén. Dice, les voy a recalcar un poquito más esto último que dice, dice, llevando a cabo entre ellos, utilizando esto como base para instruirles sobre cómo deben manejar sus vidas y ministerios como ministros del Evangelio. Amén. Pablo, aquí, les está hablando a los ancianos, a los líderes de la iglesia, a los pastores que estaban encargados de las iglesias. Pero antes de entrarnos a nuestra lección, en mi investigación y en mi lectura de esta clase, investigaba acerca de estos, de lo que se trataba la lectura o la lección de hoy, y me llevaba a dar por un momento a lo que Pablo está queriendo decir, o a lo que Pablo está tratando de que nosotros como hijos de Dios aprendamos. y lo que nosotros debemos de entender y aprender de esta lección es que nosotros debemos de reflejar, debemos de compartir, y debemos de ser ejemplo en donde quiera que vayamos, como hijos de Dios. que la gente que nos mire a nuestro alrededor mire la diferencia y quiera ser como nosotros. Pablo decía a los ancianos en Hechos 20, 18, dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis como me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Pablo desde que empezó a hablar de la palabra del Señor en Asia, él, o lo que él hacía, todo miraba. Sabemos cómo Pablo era antes, sabemos cómo Pablo hizo conversión, Pablo no era un hombre humilde, Pablo no era un hombre piadoso, Pablo era un hombre rebelde, un hombre que se dedicaba a sacar a los cristianos de las sinagogas, a golpearlos, a llevar a cantar y a deshelarlos, eso era lo que era Pablo. Pablo es un gran ejemplo para nosotros hermano, de su conversión, cómo Pablo ha sido un hombre malo, un hombre malvado, vino a ser un hombre, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, un hombre que vino a cambiar, que hizo una gran revolución. Sabemos ahora que Pablo tuvo ese encuentro con el Señor, camino a Damasco, Pablo en su camino a Damasco él iba, con un motivo, él iba a hacer algo, iba a ir por los cristianos, aquellos que estaban llevando el mensaje, aquellos que estaban evangelizando, aquellos que estaban reunidos, Pablo iba con ese propósito, y cuando tuvo ese encuentro con el Señor, y Jesús le dijo, yo soy a quien tú buscas, cuando Pablo preguntó, ¿quién eres Señor? Y él dijo, yo soy a quien tú buscas, a quien tú persigues, porque el que Pablo perseguía a los cristianos, pero también estaba en contra de Jesús, porque él quería impedir, que ellos siguieran partiendo la palabra, y siguieran evangelizando, siguieran haciendo ese movimiento, que estaba pasando a la iglesia primitiva, ese avivamiento, sabemos ya que después del Espíritu Santo que ascendió, hubo un gran avivamiento en la iglesia, miles se estaban convirtiendo, miles se estaban llegando a los pies de Cristo, y había un avivamiento, pero también tenían momentos difíciles, también había trabas para la iglesia primitiva, para los primeros cristianos, no era fácil, hoy en nuestros días todavía sigue siendo fácil hermano, quizás en los lugares más dejados ahí, donde no se puede evangelizar, pero aquí en Estados Unidos, en México, en países centroamericanos, en países europeos, todavía para nosotros está fácil, para la iglesia primitiva no era fácil, había hombres malvados que se levantaban, y impedían la evangelización, impedían que la palabra del Señor fuera, regala por todos lados, y un gran ejemplo, ahí está Pablo, Pablo era uno de los personajes que estaba impidiendo, que la palabra de Dios fuera esparcida, que más cristianos se convirtieran, que más gente llegara a los pies de Cristo, pero después de que Pablo se convirtió en el Señor, después de que Pablo recibió la revelación, el encuentro con el Señor, él fue un hombre diferente, él fue un hombre que empezó a hablar, los discípulos, ellos tenían miedo al principio pensando, no, pero este hombre era así, así, no creían, pero poco a poco, el Espíritu Santo fue trabajando con ellos, empezaron a mirar el cambio de Pablo, y este hombre revolucionario, que empezó a viajar, a ir por todos lados con Europa, a llevar el mensaje, fue encarcelado, fue golpeado, pero él no, dice aquí, más adelante vamos a estar mirando, que él no escatimaba su vida, él ya había muerto el mundo, él ya amaba tanto a Dios, amaba tanto lo que hacía, que si él perdía la vida, no importaba, dice la palabra, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, eso era lo que Pablo, tenía, que él, no le importaba ya su vida, él decía, tengo que terminar la carrera, que he comenzado, ¿cuál era la carrera de Pablo? Llevar el mensaje a todos lados, impartir la palabra de Dios, que todas, conocieran, pero como les digo, siempre el enemigo está ahí, queriendo, obstacalizar, el mensaje de Dios, siempre el enemigo, va a estar ahí, queriendo, que la obra de Dios, no se lleve a cabo, pero cuando uno está dispuesto, cuando uno, no le importa, el morir, por lo que, ha comenzado, uno, hace lo que tenga que hacer, por llevar el mensaje de Dios, dice entonces, más adelante, dice, el 19, sirviendo al Señor, con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas, que habían venido, por las deshechanzas, de los judíos, Pablo, nos da aquí una enseñanza hermanos, como les decía al principio, nosotros, debemos de ser ejemplo, de que muchos, se conviertan al Evangelio, mirándonos a nosotros, como somos, y sabe que ha habido testimonios, de hermanos, que se han convertido, por mirar el testimonio, de otra persona, a otro hermano cristiano, tu vida, refleja mucho, lo que tú haces, refleja mucho, lo que tú hagas, hermano, va, afectar, o va a ayudar, al que te está mirando, Pablo dice, desde el 18, vosotros sabéis, que me he comportado, como me he comportado, entre vosotros, todo el tiempo, desde el primer día, que entré en Asia, él dice, mírame a mí, ustedes saben, como yo, no, he sido, saben que no he sido, el pingo, saben que no he sido, una persona, así, esto, esto y esto, no, él decía, yo aquí estoy como ejemplo, pero Pablo, también estaba mirando el ejemplo, del Señor Jesucristo, Jesucristo fue un gran hombre, no humilde, un hombre, que podía tener el poder, para destruir a los que le estaban haciendo daño, pero no, Jesús, fue humilde, hasta la muerte, él vino a hacer, lo que su padre, le dijo que viniera a hacer, podía pedirle, en ese momento, cuando estaba en la cruz, un ejército, para que viniera, y hiciera la destrucción, pero no, él vino a cumplir, lo que su padre, le había dicho que tenía que hacer, ese es un gran ejemplo, también hermanos, que nosotros tenemos que mirar, ser humildes, que muchas veces, cuando, estemos aquí en el púlpito, y acá nos diríamos, saben que por esto, el hermano se convirtió, por esto el hermano saló, no, no, humilde, Pablo, era un gran hombre humilde, era un hombre, de gran ejemplo, y él decía, mírenme a mí, tomen mi ejemplo, ustedes me conocen, saben que no he sido un hombre pecador, saben que no he sido esto, saben que no he sido maldivo, saben que, he sido humilde, que he trabajado verdaderamente, dice el 20, como nada que fue sin útil, he refugido denunciarlos, enseñarlos públicamente, y por las casas, testificando a judíos, y a gentiles, acerca del arrepentimiento, como Dios, y de la fe, en nuestro Señor Jesucristo, el 25 dice, y ahora hay aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, era triste para los ancianos, para los líderes, el escuchar esas palabras, Pablo se estaba despidiendo, él sabía que ya no los iba a poder mirar, ya el Espíritu Santo, le estaba diciendo que iba a tener tribulaciones, que iba a pasar momentos difíciles, iba a estar encarcelado, iba a ser golpeado, él ya había sido revelado eso, por el Espíritu Santo, y es por eso que él les decía a los ancianos, ya no me volveré a saber más, se estaba despidiendo de ellos, estos líderes, estos pastores, esos ancianos que estaban con él, sintieron un golpe triste en el corazón, porque decían, ¿cómo ya no te vamos a volver a ver? ya Pablo ya estaba, ya sabía lo que iba a suceder en Jerusalén, dice más adelante el 26, por tanto yo, Dios protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, Pablo, nunca retuvo nada, Pablo, siempre les dio el consejo de Dios, abiertamente, no escondió nada, él decía, yo estoy limpio de la sangre, yo no tengo nada que ver, yo compartí el Evangelio, yo les sabría a todos, aquel que recibió, bueno, y aquel que no recibió, no es mi culpa, el consejo de Dios, la palabra de Dios, fue predicada a todos, fue enseñada a todos, el que escuchó, bueno, y el que no escuchó, también, y como miramos en sus libros anteriores, a Pablo, perdón, los libros más adelante, a Pablo, él hablaba a todos, gentiles, judíos, se presentó ante grandes hombres, de ese tiempo, y les hablaba, al mismo nivel que esos hombres estaban, no les hablaba, como quizás yo les estoy hablando a ustedes, él se presentaba ante gobernadores, les hablaba con un estilo, perfecto, sabía cómo llegar a persuadir, sabía cómo poder hablar ante esos hombres, sabemos que Pablo era un hombre preparado, Pablo tenía una buena preparación, y él sabía, dice más adelante, dice, porque, no he reunido anunciamos todos el consejo de Dios, el 28, dice, por tanto mirad por vosotros, y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos, para presentar, para presentar la iglesia del Señor, la cual él ganó, por su propia sangre, Pablo, los anima, y los aconseja, que miren por el rebaño, que cuiden, de la iglesia, sabemos que un pastor de oveja, no simplemente alimenta, sino que guía, sino que cuida, estos pastores, tienen esa gran responsabilidad, de cuidar, de alimentar, de guiar, al rebaño, y les dice, les exhorta, cuídenos, anímenos, protéganos, tengan cuidado, muchas veces, hermanos, es triste, lo que dice más adelante, aquí en las escrituras, que a veces, hay, discusiones, o hay problemas, dentro de la iglesia, muchas veces no esperamos, que vengan de afuera, sino que entre mismos, nos hacemos daño, entre mismos, nos destruimos, entre mismos, nosotros, en vez de animarnos, nos aplastamos, dice, el 29, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros, los dos rapaces, que no perdonarán, al rebaño, y ya les está advirtiendo, alertando, diciendo que después de que alguien se vaya, después de su partida, entrarán en medio de vosotros, en medio de vosotros, entre nosotros, hermanos, no dice afuera, va a venir este, pastor con esa teología, o con esa señalza, a decirnos esto, y a destruirnos, a dividirnos, no, entre medio de nosotros, dentro de nosotros, hay hermanos, gracias a Dios, aquí no ha habido, pero hay en otras iglesias, que ha sucedido, que hay hermanos, que llegan a hacer divisiones, y se llevan a la mitad de la iglesia, y la otra mitad de la iglesia, se quedan, es lo que aquí está diciendo Pablo, que el pastor, que el encargado, que los líderes, debemos estar alertas, atentos, tengamos cuidado muchas veces, de lo que nosotros, como hijos, o como estudiantes, de las escrituras, aprendemos por otro lado, que eso, que aprendamos, o oigamos por afuera, no lo traigamos aquí, queramos compartirlo, nuestro hermano, y va a haber una confusión, no, que no pase eso aquí, dentro de la iglesia hermano, como en otras iglesias ha pasado, y es tristemente, que a veces pase eso, pero aquí ya Pablo, lo está diciendo, que entre medio de, las iglesias, entre medio del rebaño, van a levantarse, lobos rapaces, lobos, que van a hacer destrucción, que van a acabar con el rebaño, y alerta a los pastores, y les advierte, y les aconseja, y les dice, tengan cuidado, pónganse atentos, miren alrededor, dice el 30, y de vosotros mismos, se levantarán hombres, que hablen cosas perversas, para arrastrar, sí a los discípulos, por tanto, velar, acordándonos, que por tres años, de noche y de día, no es necesario, de amonestar, con lágrimas, a cada uno, Pablo estuvo con ellos, enseñándoles, acompañándoles, amonestándoles, hablándoles de la palabra de Dios, y fíjense, la vida de Pablo, como era, Pablo no era, una persona que, estaba simplemente, chequeando, realizando algo así, él oraba, él pedía por ellos, dice aquí, con lágrimas, y ruego al Señor, por las iglesias, que estaban ahí, cuidando del rebaño, Pablo aquí lo miramos, como un líder, sobre otros líderes, Pablo, como pastor, de los pastores, estuvo tres años, con ellos, un periodo, de tiempo, bastante, que estuvo ayudándolos, apoyándolos, la iglesia, de Éfeso, una iglesia, que sabemos, que era una iglesia, donde había, mucha idolatría, y más, en el capítulo 19, hacemos mirar, el alboroto, antes de que, llegáramos al 20, como un alboroto, por lo que, estaba sucediendo, cuando Pablo, estaba evangelizando, cuando Pablo, estaba hablando, de Jesús, y como, existía, dando a la idolatría, y toda esa venta, cosas, para idolatrar, a la diosa, que estaba en ese tiempo, y como estos hombres, empezaron a hacer, ese alboroto, mirando, que lo que Pablo, estaba haciendo, predicando, estaba, bajando la fama, de estos vendedores, porque había, una venta, de artículos religiosos, que daban, mucha ganancia, pero con la enseñanza, que Pablo estaba, dando, si hizo un revoltijo, si hizo un desorden, y llevaron, o trataron, de querer, pues apresar, a Pablo, dice, el 31, por, el 32, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios, y la palabra de su gracia, que tiene poder, para sobre edificarlos, y daros herencia, con todos los santificados, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, es codiciado, antes vosotros sabéis, para lo que me ha sido necesario, y a mí, los que están conmigo, están, esas manos, me han servido, Pablo, no se beneficiaba, de todas las, limosnas, o de todo lo que, llegaba, Pablo trabajaba, hermano, Pablo, era un gran trabajador, él, material de lo que él, tenía, Pablo, es un gran ejemplo, hermanos, para nosotros, estudiando su vida, estudiando todos sus viajes, estudiando todo lo que él pasó, nosotros podemos aprender, bastante de él, hay consejos, para nosotros, bastante, hay cosas, que él nos enseña, y, y, pues, les puedo decir, que él nos enseña, porque, les enseñaba a las iglesias, les aconsejaba, les decía, las cartas, y todo eso, y todo eso, hermano, es para nosotros también, no era por la iglesia de ellos, no era por la iglesia de Filipo, no era por esta iglesia, no, es parte que también nosotros, tenemos que, tenemos que aprender, de todo esto, dice el 35, en todo, os he enseñado, que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras, del señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar, que recibir, amén, más bienaventurado es dar, que recibir, amén, y es cierto hermano, cuando usted da, es mucho más mejor, que cuando usted recibe, amén, aunque reciba, lo doble o triple, pero cuando usted va, con un corazón, alegre, y sin esperar, que va a recibir a cambio, uuuh hermano, es mucho más mejor, su recompensa, es mucho más mejor, sin esperarla, que diga, ¿sabe qué voy a recibir, una recompensa, porque di mil dólares, a la iglesia, para este de él, no, no, solamente usted délo, con un corazón, alegre, dispuesto, que no espere, nada a cambio, aunque Pablo, da, estaba, llevando, reconectando, da, dinero, da, para la iglesia, a Jerusalén, y con los que iba, da, Pablo sabía, cuál era, su propósito, Pablo, ya entendía, a lo que, él, había sido llamado, y como les decía, da, Pablo, ya no, pues amaba, su cuerda, pero, ya no, escatimaba su vida, ya lo que él, tenía que hacer, lo iba a hacer, hasta acabarlo, si él fue llamado, por Dios mismo, por Jesucristo mismo, porque, tuvo un encuentro, personal con Jesús, no fue la hermana, Tere, que fue y le dijo, no fue la hermana, Marta, que fue y le dijo, no, o que le predicó, que le matizó, no, fue directamente, Jesús, quien le apareció, al camino a Damasco, quien le dijo, yo soy aquel a quien tú buscas, yo soy aquel a quien tú persigues, yo soy Jesús, aquel a que tú, estás, queriendo destruir, desde ese momento, él entendió, que su llamado, no era ir por los, cristianos, no era destruir el evangelio, no era, o totalizar, o parar, el evangelio, no que si no su llamado, era más bien, llevar el evangelio, a todo el mundo, predicar, enseñar, ese era su llamado de Pablo, él lo entendió, y es por eso, decía, no es cativo, mi vida, no me interesa, yo tengo que terminar la carrera, yo tengo que terminar, porque he comenzado, si hoy, me matan, no importa, pero yo tengo que, llevar el evangelio, yo tengo que, seguir hablando, es lo que Pablo, tenía hermano, ¿cuántos de nosotros, podríamos decir eso? ¿verdad que no? Pablo amaba, tanto, a Dios, Pablo amaba, tanto al evangelizar, Pablo lo tenía, rasgado, insertado, en su corazón, lo que él, por lo que él, había sido llamado, por lo cual él, había sido, y tendría que, que bonito, ¿verdad hermanos? Aprender, de este, de esta clase, ¿verdad? Y tomar el ejemplo, como decía de Pablo, y de Jesús, más que nada, porque Pablo, estaba tomando el ejemplo de Jesús, de ser, una diferencia, de ser, humilde, de que cuando alguien, de mi edad, que diga, oh, tú tienes a Cristo, en tu corazón, tú eres diferente, a aquel, tú eres diferente, a nosotros, y que sea una forma, de evangelizar, porque es forma, de evangelizar, tu testimonio, tu forma, de comportarte, tu forma, de ser, tu forma, de vestir, tu forma, de hablar, hace una gran diferencia, y es un testimonio, al que te mira, al que te rodea, tu vecino, ¿cuántos de nosotros, podemos decir, sabes que el vecino, me conoce, soy un evangelico, yo de mi alrededor, quizás los de enfrente, saben que vamos a la iglesia, pero ahí, pero de atrás, bueno, también de atrás, saben que vamos a la iglesia, pero los de mi alrededor, me miran, que salgo con la Biblia, o a veces sin la Biblia, o a veces salimos vestidos, y entonces, pero ellos no saben, que somos evangélicos, pero que bonito, de que todos, a nuestro alrededor, miran y diran, mira, ellos son evangélicos, ellos, van a la iglesia, y que sea eso, una forma de evangelizar, una forma de atracción, de aquellos hacia ti, eso es lo que, esta lección, también da, los dicen hermano, que aprendamos, que seamos diferentes, que seamos una luz, una luz que alumbre, alrededor, de los que nos rodean, una luz, una luz que no esté, apagada, o que esté, opacada, sino que, alumbre, Dios les bendiga, y así de cualquier, bueno, me corresponde, espero que, me la vamos a tener, a la clase, la mitad, amén, ir a la clase, o que seamos, a la clase, amén, o que seamos, también, o que seamos, vamos a, a orar, para que, no seamos, un плохо, esta tarde, a la clase, puede elevar, su modelo, a la clase, a la clase, a la clase, Dios te da una gloria Gracias a Dios Tu amor Dios te da una gloria Gracias Señor Glorificate Padre En esta secuencia de jóvenes Ramos tu gloria Señor Ramos tu presencia Sobre cada hermana presente También derrama tu gloria Glorificate oh Dios Con los bendigas De todos Con todo lo que escorba El Señor De la valencia y la sanción De la patrulla En el nombre de Cristo Glorificate oh Dios De la paz De la paz Si hay algún odio Que te bendiga ¿Pero qué son losados? Un Saldo Bendillo Bendísimo Señor Segłości BrüCharles Bendísimo Señor Bendísimo querrificate Para bendiciones Porzę De la pularcia Dios te da una gloria Bendiciones Poder A Bendiciones 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 Gracias. La palabra de Dios dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. En el servicio de jóvenes sordeos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Los jóvenes están aquí. O joven. Y damos gracias a Dios por ayudarse a una oración. Amén. 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 Dios los cuida donde estén. Amén. 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 Padre celestial en este momento por nuestros jóvenes soteros, Padre de esta iglesia glorificate Padre en sus vidas Señor derrama tu gloria sobre ellos dale Señor el atendimiento Padre de que solamente en Dios Dios está la satisfacción personal de su vida que solamente en Dios está oh Señor ese regocijo oh Dios de vivir en esta tierra, tú tienes el motivo glorificate oh Dios con tu poder y tu gloria derrama bendición sobre cada uno de ellos Señor los que están posándose ya en este campamento, glorificate con tu poder y tu gloria, derrama tu paz bendición, también de nuestros jóvenes aquí que no fueron protégeles, guárdales gracias, paz y bendición glorificate oh en el nombre de Jesús ahora en este tiempo en tu palabra oh Dios en tu palabra tu pueblo derrama Señor tu gloria y tu bendición Señor sobre cada uno de ellos glorificate oh Cristo Santo en el nombre de Jesús te lo estoy suplicando Dios eterno aleluya aleluya gloria a Dios amén abran sus Biblias aquí en primera de Corintios siete primera de Corintios siete del treinta y uno al treinta y tres amén de gloria a Dios gloria a Dios aleluya primera de Corintios siete del treinta y uno al treinta y tres amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús primera de Corintios siete del treinta y uno al treinta y dos y los que usan de este mundo como los que no usan porque la apariencia de este mundo se pasa quisiera pues que estuvieses sin congoja el soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor como va a degradar al Señor en pero el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo como va a degradar a su puede sentarse estos versos que estamos que leímos ahorita nos hablan de una comparación del soltero y del casado está hablando de de varón aunque también lo podemos aplicar cuando estamos y en este estos versos claramente podemos ver que el joven se ocupa de las cosas del Señor y si usted no se ha preguntado por qué si el joven está bajo la tutela de sus papás porque en este capítulo al final vemos que está la cuestión de que si se casa o no se casa que si está bien que se case o no se casa ese era el problema aquí en esta iglesia en Corinto a lo mejor algunos decían no tu hija ya pasó de tiempo así es que mejor cásala y el padre decía pues a lo mejor pues si no no deseo que se case mi hija que no se case porque el padre porque el padre era el que tenía el decir si se casa o el decir no se casa no era decisión de los hijos pero aquí esta frase Pablo empieza a decir en la cuestión de que ellos si no están casados se ocupan en las cosas del Señor y nos hace visualizar como que ellos son independientes que ellos tienen sus propias decisiones y en cierta manera así es pero están bajo la tutela de sus padres ellos están bajo las órdenes de sus padres y yo lo que estaba yo yo pensando en esto porque esta esta ciudad de Corinto ya después nosotros podemos ver el primer verso aún en la iglesia había mucha mucho peligro mucha mucha tentación eso no era fácil que uno se cuidara y se ocupase en las cosas del Señor y ahora usted pudiera preguntar también que cosas son las cosas del Señor que es y si nosotros seguimos debiendo ya dice el verso 34 dice ahora habla de una mujer la doncella o sea la doncella es una persona joven soltera mujer y habla dice hay así mismo diferencia entre la casada y la doncella la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor otra vez las cosas del Señor para ser y aquí está la respuesta para ser santa así así en el cuerpo como en el Espíritu esas son las cosas del Señor ser santa apartada en la cuestión de que la conducta de ella tanto en el cuerpo como en el Espíritu sea agradable a Dios yo imagino que estas doncellas ya creyentes porque se le está hablando una iglesia y a sus padres también creyentes eran tenían ya el entendimiento de que ellos tenían que agradar a ese Dios no los que tenían ahí en Corintios después vamos a hablar de una de las diosas que estaban en Corintios no de agradar a ese Dios que era Dios de los cielos y la tierra que a través de él vivimos y por él vivimos ya tenían ese entendimiento entonces las hijas y los hijos solteros se ocupaban de las cosas del Señor se ocupaban de ser santas en el cuerpo o santos en el cuerpo como en el Espíritu y cuando hablamos en el cuerpo pues es obvio es esto que nosotros tenemos ya en ese entonces había pintura ya en ese entonces ya había esa cuestión de sensualidad porque en Corinto era una ciudad portuaria y era una ciudad grande de miles de habitantes era una ciudad donde estaba ahí una diosa que era la diosa rudita que era la diosa del amor el amor sexual entonces si usted ve la influencia que había en esta ciudad también lo vemos en los primeros versos del capítulo 7 que dice cuanto a las cosas que me escribisteis vienes al hombre no tocar mujer había tanta influencia en esta ciudad de Corinto que también se estaba mezclando dentro de la iglesia y con esto les digo para los solteros no era fácil mantenerse santos en el cuerpo y en el espíritu porque se influencia nosotros de gloria a Dios porque vivimos en una ciudad bien tranquila en cuestión de esa influencia mala pero no es lo mismo que usted vive en Los Ángeles no es lo mismo que vive en Detroit no es lo mismo que vive en Chicago menos que vive en Nueva York son diferentes influencias es más influencia en las ciudades grandes donde la la maldad está ya casi gobernando a toda la sociedad Corinto era una de esas donde ya la no se veía es más ya tenía la fama de la maldad de la perversidad que ya se corría por todos los que iban a visitar a Corinto y cuando hacían una cosa mala ya decían ya corintias tanta era la fama de Corinto con esto otra vez doy hincapié de que el joven soltero no era fácil mantenerse santo en el cuerpo para una hija o hijo que va a 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 pero ellos no o sea yo me imagino que decían me imagino que buscaban de Dios en oración y decían no esta esta ropa la mujer esta ropa no no le conviene yo que soy hija de Dios porque ellos se ocupaban de las cosas del Señor yo creo que así como hoy en día yo no sé si sepa pero hoy en día Dios nos está viendo el Espíritu de Dios nos está guiando para ser santos esa es la intención del Espíritu Santo es ser santos en el Señor ellos también tenían el Espíritu pero ellos esta 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 cuestión interesante en cuestión de como las hijas y los hijos se ocupaban de las cosas del Señor y en cuando hablamos del Espíritu yo le voy a poner esta referencia en cuestión del cuerpo digo perdón del carácter el cuerpo eso me ya lo explicamos el Espíritu es el carácter ser agradables en el carácter de Dios no ver en chulas pues ellos me imagino que han de pensar no 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 esto no le agrada a Dios no enojonas no rebeldes en contra del Padre no esto no le agrada a Dios no peleoneras no altivas no orgullosas no no esto no le agrada a Dios eran jóvenes y es jóvenes que aquí nos vemos que ya tenían la edad para casarse y en la edad de casarse eran dentro de los 16 hasta a lo mejor ya unos días pasaban de 22 23 ya para ese entonces en Corinto ya a lo mejor se les fue el último tren para nosotros hoy en día no pues el 33 34 hoy en día todavía no se fue el último tren pero a lo mejor en Corinto ya cuando se cansaban por regular 16 17 ya para 20 no ya te quedaste y era la crítica de la iglesia no y estaba esa situación y le preguntaron a Pablo bueno que hacemos y ya les da el consejo a Pablo y si nosotros vemos en el último verso su respuesta al final de Pablo es pero dice más venturosas serás que se quedase así según mi consejo como así como es Pablo Pablo le está dando que se queden como yo sin casarse sin nada dice y pienso también que yo tengo el Espíritu Santo leemos el verso anterior 39 para que quede claro la mujer casada está atada a la ley mientras el marido vive más si el marido muriere este libre es de las cosas de la con quien se puede casar ya muerto se puede casar con quien quisiera con tal que sea en el Señor ok verso 38 estoy leyendo hacia atrás ahora si voy como el cangrejo 38 así que el que le da el casamiento bien hace este es el verso pequeño esta es la respuesta del padre hablando de los padres acerca de sus hijas o sus hijos suelos dice el que le da el casamiento bien hace y el que no la da el casamiento aquí en mi vida antiguo lección dice hace mejor hace mejor y había esta esta situación de esta cuestión de que algunos se preocupaban algunos padres se preocupaban porque y si yo me muero quien la va a mantener acuérdense que en ese entonces la mujer no tenía esa facilidad para mantener ese sueldo y había esa preocupación pero dice Pablo no no te preocupes si la das en casamiento ok está bien en el señor buscarle un muchacho cristiano está bien pero si no la das haces mucho mejor que se quede así como ocupándose en las cosas del señor y yo vengo ahora a la referencia aquí a nosotros porque ocuparse en las cosas del señor es por ejemplo jóvenes que tenemos que tocan batería que tocan algún es ocuparse en las cosas del señor venir a este templo a usar lo que es la computadora a poner el teléfono es ocuparse en las cosas del señor pero ahora yo te pregunto sobre tus hijos solteros se están ocupando en las cosas del señor ahora podemos agarrar nada más aquí la escritura en cuestión en su manera de vestir están ocupándose en las cosas del señor son de un buen testimonio afuera en su carácter en su escuela son de un buen testimonio esa es una pregunta para los hijos si no y también para los que nos están bien si no pues vamos a preocuparnos así como estos se preocupaban pero ahora vamos a preocuparnos porque nuestros hijos nos están ocupando de las cosas del señor y por eso leí esa parte donde el que usa el mundo el que disfruta esa es la palabra no usar es disfrutar cual el que disfruta el mundo el que se va de viaje lleva a sus hijos y todo eso Pablo dice ok está bien si quieres disfrutar el mundo esa es en esa parte de usar el mundo no es de que haga cosas mundanas no no de que disfruten el mundo no tienen un tiempo extra y se van a a divertir por ahí está bien disfrúrtelo pero dice la apariencia en este mundo se pasa y fíjese si no si nuestros jóvenes ahorita están más interesados en estar en la apariencia del mundo se van a Jim hacen ejercicio para que para estar en la apariencia del mundo pero haciendo eso no está mal no es pecado pero no están ocupándose en las cosas del señor y estos jóvenes se ocupaban de las cosas del señor estos no tenían tanto problema aunque no era fácil y otra vez reitero por la influencia pecaminosa de corinto no era cualquier ciudad pero nuestros jóvenes se van de viaje van aquí a destinar se van acá pero eso no es ocuparse de las cosas no cuando vengan acá aquí es ocuparse cuando vengan aquí a la barra aquí es ocuparse cuando ojalá que pasaran aquí a predicar y a ministrar eso es ocuparse cuando empiezan a orar eso es ocuparse cuando vienen a las oraciones cuando están ayunando es ocuparse en las cosas del señor y que bonito sería que todos nuestros hijos se ocupasen en las cosas del señor pero la realidad es que en pocas familias esto sucede y estoy hablando en general no nada más de aquí en general en pocas familias los hijos solteros se ocupan de las cosas del señor y luego la pregunta es ¿por qué? ¿por qué están más en el uso de este mundo? en el disfrute de este mundo no sé si llegan la mentalidad de mejor disfruto el mundo antes de que me muera o como también eso no dicen algunos pero es de los jóvenes pero la cuestión es este ¿por qué? y luego leí una una frase de este personaje famoso que a lo mejor no saben quién es ustedes dice John Quincy Adams ¿alguien va escuchando para él quién es? ¿o su padre John Adams? ¿verdad que no? ¿por qué? bueno John Quincy Adams fue el sexto presidente de los Estados Unidos John Adams fue el segundo es el fundador un padre fundador de este país John Adams John Adams fue el primer vicepresidente o sea que George Washington fue el primer presidente John Adams fue el vicepresidente y después fue el segundo presidente pero su hijo fue el sexto presidente fíjate bien y este sexto presidente dijo si tus acciones inspiran a otros a soñar más y aprender más y hacer más y ser mejor eres un líder lo voy a repetir este Quincy Adams hijo de John Adams si tus acciones inspiran a otros a soñar más a aprender más a ser más y ser mejor eres un líder pero hay muy pocos que van que digan ay yo quiero ser como el yo quiero ser pastor como el hermano mi hijo dijo todavía cuando tenía discípulo 18 si hay un ser pastor ahora ya pero nuestras acciones y aquí van los padres nuestras acciones deberían de provocar en nuestros hijos el que quieran aprender más de Dios el que quisieran ser hacer más por el Señor hacer mejor por el Señor si es que nosotros le estamos dando una buena influencia como líderes porque el niño de chiquito nos ve a nosotros ¿se acuerdan? y hay un como un ¿qué será? unas frases que hay que cuando el niño está chiquito le dice ay mi padre es el superior pero va creciendo el niño y va cambiando no me sé todo va cambiando su pensamiento conforme a su padre va pasando el tiempo pero hay una temporada que nosotros somos los héroes de nuestros hijos o sea nosotros somos los líderes nosotros somos los que estamos influenciando en ellos no hay mundo somos nosotros y como si nosotros no aprovechamos ese momento y como dijo aquí John Puig y Adams no estamos siendo líderes de nuestros hijos ahora la iglesia es mucha pero esto señorito la iglesia era tremenda mis hermanos había un temblor específicamente para lo que es el amor pagano la iglesia usted ve en Corinto había pecado por la misma influencia de la ciudad había pecado en la iglesia en ese aspecto así es que para estos jóvenes era tan difícil como nuestros jóvenes para que busquen las cosas del señor pero aquí Pablo está hablando de ciertos jóvenes que si se ocupan de las cosas del señor por el amor de Dios hay que reconocer a estos jóvenes una vez dio un testimonio allí de una convención de uno que hasta lo pasaba a dar sus conferencias porque venía de la droga venía venía de las pandillas y Dios lo rescató y daba su testimonio y luego pasó un hermano y dijo está bien lo que dice está bien escuchar sus conferencias pero yo le doy más crédito a nuestros jóvenes que han estado con nosotros y no han caído en pecado y se ocupan de las cosas del señor ¿verdad que sí? ya ¿por qué se cayó? pero estos no han caído se han mantenido firmes ¿pero por qué? por los líderes que hay hay algunos que dicen no es que liderazgo de la iglesia no hay influencia para estos jóvenes pero el principal líder eres tú mamá y papá yo tenía las experiencias pero el liderazgo de mi papá y mamá nos hace que a todos los hijos estemos aquí adentro ha habido sus problemas ha habido sus ataques pero papá y mamá nos han enseñado y es por esa ese liderazgo esa guía que por eso estamos aquí ya así es que otra vez repito esto de Quince Adams Quince Adams se lo entendía bien su papá lo inspiró a él a ser mejor imagínate vicepresidente primero y luego presidente pues dijo aquí este pues para eso voy que fue presidente también si tus acciones inspiran a otros a soñar más a aprender más a ser más y ser mejor eres un líder el hermano el encargado o el director a nivel internacional de los jóvenes dice eso el ministerio de los jóvenes está para inspirar a los jóvenes a amar a Dios con todo su corazón y empoderarlos a los jóvenes en el servicio y en el amor al prójimo y a todo el momento esa es la intención del ministerio de jóvenes a nivel internacional de inspiración pero la pregunta ahora para nosotros es ¿cómo? si no somos no estamos poniendo nuestro nivel de liderazgo en nuestros hijos porque deberían de decir con nuestras puras acciones como dijo el hermano en las escuelas las puras acciones no las palabras las puras acciones deberían de ser para ay yo voy a ser como ay yo voy a orar ay yo voy a tocar con mi papá ay yo voy a debería debería pero creo que en eso algunos nos ofrecemos conmigo y también obvio la influencia pero no hay que echarle mucha influencia de este mundo pero acuérdense joven ahora te lo digo joven que estás usando de este mundo disfrutando de este mundo la escritura nos dice que la apariencia de este mundo va a ser y decir no es eterna pero comparten las cosas del señor tarde o temprano te va a hacer ser salvo y eso si es verdad que si es más probable que un hermano que esté aquí tocando un joven que esté tocando uno que esté aquí orando uno que esté es más probable que sea salvo que uno que esté allá afuera gozando desgratando dice a disney y dice para allá seguro que sí que Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier lado siempre pero es más probable y más con nuestras acciones nosotros como padre que Dios tome esa decisión pero bueno si no nos inspiramos como líderes por lo menos motivemoslos ¿qué es la motivación? nada más con la pura nuestra pura boca dijo mira echa de ganas vamos a la iglesia haz esto haz otro yo me sorprendí ahora cuando dije la impresión de que yo no pensaba que fuera a hacer esta cosa pero su mamá lo motivó y lo hizo así es que mamás papás nosotros podemos motivarlos a nuestros hijos a que vengan al templo a ocuparse las cosas del Señor a que empiecen a ver en su cuerpo empiecen a agradar a Dios y en su espíritu también porque eso va a ser bueno luego por ahí dicen algunos que una generación que se desapareció ¿enriquece? como que ya los jóvenes se desaparecieron porque no somos nosotros los padres lo responsable es si esta generación que viene se desaparece del Señor si no se ocupa del Señor somos nosotros yo para mí esto que dice coincidad es verdad si nuestras acciones no sirven para inspirar a los demás a ser mejor a soñar mejor no somos líderes y Dios nos ha encargado a nuestros jóvenes nos ha prestado para encauzarlos para que se ocupen en las cosas del Señor no del mundo en las cosas del Señor va a pasar nuestro hermano Juan Carlos él va a tener los cambios muy reaccionales y yo le invito mira ahorita algunos jóvenes están ocupados en las cosas del Señor pero yo le invito a que oremos por los que no están ocupados en las cosas del Señor nosotros sabemos tenemos en mente aquí quien no pues vamos a hablar con ellos y que Dios nos dé a nosotros sabiduría para motivarlos por lo menos porque otra vez que otra vez es el hermano papá porque ha habido situaciones difíciles dificultosas pero ellos nos han motivado asegurado aquí y si es que pónganse de pie y nuestro hermano con ustedes Dios les bendiga gloria a Dios quien vive grito en su nombre gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que vino que vino a mi mente pero me acuerdo cuando 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 yo se a llegar a los caminos del Señor eran otros tiempos y quizás el que entró en los caminos del Señor más atrás eran otros tiempos y me acuerdo que los tiempos han cambiado el tiempo de la pandemia para acá nos ha afectado algunos nos ha afectado de que ya yo mirando un poco hacia atrás ya no es como antes ya ahora casi los servicios ya son más cortos antes eran más las aplicaciones un poco más las las amabazas y los otros han ido cambiando cambiando ¿verdad? y esto también venía un poco a mi mente a mi honor a la generación nueva que viene no sé qué tiempo va a ser de ahí pero bueno en los jóvenes y también se me viene realmente de dar como ahorita quería decir hermano de los jóvenes que no están casados quizás cada uno de los que nos casamos tenemos una una experiencia con la pareja que ya no es el mismo tiempo que teníamos antes yo cuando empecé a caminar en el tiempo de ese no estaba casado y estaba más joven y yo me sentía como 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 triste cuando un servicio se acababa porque te voy a llegar a mi casa otra vez y en iglesia puede ser que puede ser que un tiempo el tiempo que convivimos aquí armamos y nos nos amos en el Señor pero aquí el tiempo tienes que vivir con el tiempo el tiempo para hacer cosas el tiempo para hacer esto y yo me quedaba un poco triste porque decía después del servicio ya nadie quiere hablar de Dios después del servicio todos corren porque ya tienen que ir a dormir tienen que irse porque tienen cosas que hacer más los que eran casados y para mi yo me sentía triste porque ya nadie habla de Dios si nos reunimos en alguna reunión lo que menos hablamos es del servicio de Dios hablando espiritualmente y más hablamos como de trabajo más hablamos de otras cosas y el tiempo siempre va así no sé entonces el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo todos vivimos en un tiempo en un espacio la física vivimos en un espacio estamos en la tierra pero estamos con el tiempo con el tiempo avanzar con el tiempo lo vamos haciendo bien lo vamos haciendo no sé los jóvenes van haciendo los niños adolescentes y así el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo y pues es una reflexión para que tú en este tiempo te des lo que es el Señor su alabanza y su adoración pero con todo tu corazón amén amén disculpe si no sé por qué lo dije nada vamos a alabar al Señor en este tarde tiempo y a Dios y a Dios sea la gloria amén amén yo siempre yo siempre había soñado con con no he soñado yo ya tengo la ilusión de hablar con los hijos de aquí ¿no? y eso es la gran experiencia de parte de Dios a mí porque quizás no tocó también y no no tanto ni ser no Dios me ha ido ayudándome porque antes tenía un temor de tocar porque a veces como ahorita dije ¿dónde voy a hacer? yo soy como me ayudó el Señor a mí porque me marco hasta aquí a mí y yo creo que eso me ha ayudado a darle un poco de ritmo a la guitarra quizás no no lo toco bien pero ahora voy a suerte aquí aparte de aquí y esta dice al que me ciñe reponer al que me ciñe reponer al que que mi victoria solo a él la amaré solo a él cantaré ¡Aquí te pílico ya, eh! ¡Tonoa, eh, la lava, eh! ¡Tonoa, eh, la exanta, eh! ¡Tutís que a una lavanza! ¡Ni va con te casó! ¡Tanta, eh, la lava, eh! ¡Tonoa, eh, la china! ¡Tonoa, eh, la lava, eh! ¡Ni va con te casó! ¡Tanta, eh, la lava, eh! ¡Tonoa, eh, laüstando, eh! ¡Aquí vecino de poder! ¡Aquí me di victoria! ¡Solo yo a Él alabaré! ¡Solo a Él encantaré! ¡Aquí vecino de poder! ¡Aquí vecino de poder! ¡Solo yo a Él alabaré! ¡Solo a Él encantaré! ¡Aquí se haga alabanza! ¡Viva con que vengan a su! ¡Solo a Él alabaré! ¡Solo a Él! ¡Solo a Él! ¡Solo a Él encantaré! En la congregación, cantaré y hallaré Tu nombre es Señor, tu nombre es Señor Tu nombre es Señor, tu nombre es Señor Tu nombre es Señor Tu nombre es Señor, tu nombre es Señor Tu nombre es Señor, tu nombre es Señor Todo nuestro ser, Espíritu Santo, al menos dulce sea, como en esta tuya. Todo nuestro ser, Espíritu Santo, al menos dulce sea, como en esta tuya. Todo nuestro ser, Espíritu Santo, al menos dulce sea, como en esta tuya. Todo nuestro ser, Espíritu Santo, al menos dulce sea, como en esta tuya. Todo nuestro ser, Espíritu Santo, al menos dulce sea, como en esta tuya. Todo nuestro ser, Espíritu Santo, al menos dulce. Todo nuestro ser, Espíritu Santo, al menos dulce sea, como en esta tuya. Todo nuestro ser, Espíritu Santo, al menos dulce sea, como en esta tuya. Espíritu Santo, al menos dulce sea, como en esta tuya. Espíritu Santo, al menos dulce sea, como en esta tuya. Espíritu Santo, al menos dulce sea, como en esta tuya. Espíritu Santo, al menos dulce sea, como en esta tuya. Espíritu Santo, al menos dulce sea, como en esta tuya. El Señor es mi rey, mi tú El Señor es mi rey, el que me hace un mar de gozo El Señor es mi rey, el que me hace un mar de gozo El Señor es mi rey, el que me hace un mar de gozo El Señor es mi rey, el que me hace un mar de gozo El Señor es mi rey, el que me hace un mar de gozo El Señor es mi rey, el que me hace un mar de gozo El Señor es mi rey, el que me hace un mar de gozo El Señor es mi Dios 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 Amén El Señor es mi Dios 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. suerte a todo el amor Dios, ruego te oh Jehová que tú seas exaltado, ahora Señor que ya vamos a terminar este servicio, que tú Dios seas Señor alabado en cada casa y trabajada, en cada lugar, en cada Señor, en cada persona que nos está viendo, Dios y que nos va a ver, tú seas exaltado en este momento, porque solamente tú mi Dios, recibas honra, gloria, vas a llorar, poder, imperio y majestad, solamente tú recibes reconocimiento, Padre Celestial, solamente tú, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Ayurador, nuestro Provedor, nuestro Sanador, oh Jehová, tú eres el todo más Rey, tú eres el todo para nosotros, bendice a tu pueblo presente y bendice a tu pueblo que nos está viendo, dale tu paz, gracias y se lo vayáis, sanidad oh Jehová, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, gloríficate oh Jehová en tu pueblo, derrama tu gloria oh Jehová sobre todo lugar, en todo el mundo, derrama tu paz y tu bendición Señor, en el nombre de Jesús, amén, mañana hay un año, Señor, Señor, Dios y Señor, Señor, Dios y Señor, Dios y Señor, Dios y Señor, Dios y Señor.